Y el grupo este de youtubers, ¿cómo se dio? Este que se ve ahora, que te vemos mucho con Mika Suárez, con Kev, yo con Lucas, Julián, Sofi, es como una secta. Es como el clan, el clan de los youtubers. Es el clan, un clan poderoso. Sí, muy fuerte. Con Julián una vez, bueno, ya íbamos hablando y le contesté una historia insultándolo. Y él me contestó insultándome y nos empezamos a insultar y él lo subió a su historia. Y después lo insultamos por Twitter y es como que sí, salió todo como muy natural, nos estábamos insultando por insultar. Ah, pero eso fue real. En joda, o sea, nos insultamos en joda, pero salió así. Pero insulto agresivo o insulto joda. Esto un poco, creo que los dos somos como muy de joder con cosas que, por ahí depende cómo la digas, puede sonar algo agresivo, puede sonar bien. Pero nosotros lo hacíamos sonar bien, la gente entendió que no la joda, bueno, algunos no. Pero la gente se divertía, porque yo veía, era como un intercambio de historias. Arrancaba Julián, seguías vos y había que estar viendo los dos Instagram para ver qué estaba pasando. Alto, pam, fue hermoso. Sí, de hecho ese día ha llegado los tres millones, de nada Juli. ¿Podemos decir que los tres millones son gracias a vos? Los tres, sí, todos. ¿Todos? Toda la carrera de Julián Serrano la construí yo. ¿Estén él bailando gracias a vos? Sí, de hecho yo lo metí, sí, me moví en mis contactos. ¿Quiere esta cita? Después sale ahí en YouTube, el demente dice que le hermó la carrera a Julián Serrano. ¿El resto de los chicos? Bueno, ahí como que hicimos un lazo con Juli y más o menos que de ahí empezaron a hacer todo, porque ya todos conocían a Juli, o sea, Mika y Kevin lo conocían, pero yo me junto mucho con Mika y Kevin de hace mucho, porque estábamos en el círculo juntos, o sea, hace como un año, o sea, nos conocemos demasiado. Y ellos ya venían juntándose también con Sofi, Sofi con Lucas ya eran muy amigos, y se dio esto de la fiesta de Paraná, que es la fiesta de disfraces esta, e hicimos un grupo, entonces como que sí se fue dando y empezamos a hablar, y como nos llevamos todos muy bien, se armó el grupito. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Tenemos un grupo de WhatsApp. Bien, ¿cómo se llama? ¿Me puedo fijar? Sí, te puedo fijar. Quiero ver si es ATP. Puedes ventilar también un poco, ¿no? Puedes mostrarnos los mensajes, si querés. Puedes ver las fotos que se mandan, las fotos. Ah, se llama... No, no es... Se llama Dream Team. O sea, el Dream Team. Tranqui es el nombre. Sí, como no nos las queremos, ¿viste? Es como... ¿Quiénes son? No, pará, bueno, no lo guardes. ¿Quiénes están? Son... Uy, no, me van a matar. Son Julián Serrano. Bien. Lucas Espadafora, Mika Suárez, Sofi Morandi, Kevin y yo. Bien, me gusta. Bien. Yo sacaría a Espadafora, pero bueno. No te queda otra, ¿no? Sí, bueno, me tengo que caretear amistad ahí, pero bueno. ¿Quién es el más activo del grupo? No, todos, todos. ¿Todos los días hablan? Todos los días, estamos ahí como... Todos los días, todo el día. Somos viejas chusmas. ¿Hablan de otros? ¿Le sacan el cuero a otros? Creo que no, hasta ahora creo que no. No me sorprendería hacerlo en un futuro, pero es muy reciente todavía el grupo. Todavía hay un buen confío. Todavía ya le vamos a dar a alguno. Bien, ¿y el que más manda fotos? Porque viste que en el grupo siempre hay uno que te manda, te manda todo. Kevin es un tarado. No, lo quiero. Sí, no, no sé si fotos, mandamos muchos screen de cosas de Twitter, qué sé yo. Bien, me gusta. Me gusta y lo voy a decir en serio, a mí me encanta el grupo que se llama porque todos me parece que tienen como un toque. Sí, fue como que si pegamos Onda así un día para el otro, Onda, nos vimos una vez, dos veces, pum, y ya, muy buena Onda. Onda, de hecho, nunca nos habíamos juntado antes, al menos yo nunca me había juntado con ni Juli ni con Sofi. De Juli lo veo hace una banda, obviamente, porque pendejo lo reseguía y a Sofi me gustaba lo que hacía en redes, pero en persona nunca nos habíamos juntado.